...y simpatizantes de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Saludo con mucho respeto a toda la familia que es quien encabeza la próxima Administración Municipal 2012-2015. También saludo con mucho respeto a nuestro candidato, el contador público Ramón Ramírez Reina, por nuestro Partido Revolucionario Institucional. Agradezco el apoyo de las organizaciones de nuestro partido. Muchas gracias por acompañarnos en este evento. También saludo con mucho respeto al señor Jorge Ortiz Palencia, que nos da el honor también de acompañarnos. Muchas gracias. Hoy, 29 de abril del 2012, inicia escribiéndose una página importante dentro de la vida política de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Porque hoy, 29 de abril, arranca oficialmente la candidatura de nuestro candidato a la Presidencia Municipal por nuestro partido, el Revolucionario Institucional.